El evento Conexión Muchísimas gracias por darte tiempo de platicar con nosotros. ¿Qué es Conexión? Ya sé que te tuvimos en el estudio hablando de esto, pero para que la gente que no vio esa entrevista y que le gustaría saber qué es Conexión, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy? ¿Qué es Conexión? Pues gracias Luis. Conexión es nada más y nada menos que un evento que hacemos cuatro o cinco a través del año para que los negocios hispanos se entremezclen con los otros negocios aquí de la ciudad para que conozcan, para fomentar el desarrollo económico, para crear negocios. Y hoy estuvimos, estábamos extremadamente contentos, teníamos un récord número de personas a atender Conexión, teníamos más de 200 personas. Aquí nunca hemos visto ese número. Presentó el gobernador del estado de Indiana, habló sobre la importancia de la comunidad hispana en Indiana y cómo va creciendo. Y eso lo que creemos es simplemente crear ese networking que existe para que nosotros, nuestros negocios puedan echar para adelante y puedan conectarse con la comunidad de Indiana Central. Y obviamente no solamente son negocios hispanos, los que incluyen esto, son todo tipo de negocios. No, no hay duda. Cada vez me asombro más y más cuando miro en el público, a medida que estoy en el podio hablando y veo caras que nunca he visto antes. Y sé, porque somos muchos, pero a la misma vez nos conocemos unos de nosotros, sabemos quiénes son. Hay muchos negocios que están viniendo que no son negocios hispanos, pero quieren penetrar el mercado hispano y vienen a este evento de Conexión para realizar eso. Estos negocios de los que estamos hablando, que no son negocios hispanos, obviamente, ¿tú crees que están ganando cada vez más conciencia de la importancia monetaria, financiera que tiene la comunidad hispana? Yo creo que sí, yo creo que no hay duda y creo que vemos esa realización a través de que vemos que este evento sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y si recuerdas, Luis, la vez pasada habló el alcalde de Indianapolis, hoy habló el gobernador. Hasta los políticos realizan que esta es una comunidad que está creciendo y que hay mucho valor, no solamente político, pero económico, para el Estado de Indiana. Y ahora, las personas que asistieron el día de hoy aquí en este evento, el Indianapolis Motor Speedway, el Media Center, el centro de media, donde los periodistas están aquí en las carreras, ¿un lugar amplio? ¿Se esperaba este número de personas? Bueno, yo siempre me pongo a sudar cuando abre para que las personas se registren, porque nunca sé lo que me voy a esperar, pero cuando ya estábamos en 185 registrados y todavía faltaba más de 48 horas para el evento, típicamente al final siempre ocurre un montón de personas registrándose. Yo sabía que iba a ser... Más los colados. Más los colados. Sí va a ser exitoso. Obviamente ayuda a que venga el gobernador, ayuda a que sea en una localización como esta, histórica para la ciudad de Indianapolis. Es una área muy privada que no usualmente viene... no está abierta al público. Es para, como usted mencionó, para la prensa y el media. Estamos muy contentos con cómo se realizó y el lugar y todo está bien bonito. Platícanos algo de lo que dijo el gobernador en relación a los impuestos. Me pareció eso interesante, especialmente, obviamente, para los negocios y el momento adecuado en el que habló del recorte de impuestos. Sí. Pues, como siempre decimos, nosotros simplemente porque eres hispano no significa que tú no tienes la misma misión y los deseos que una persona que sea dueña de negocios que no sea hispano. Todos, al fin de cuentas, tenemos el mismo objetivo que es hacer crecer nuestro negocio. Y el gobernador lo que comentó es que está tratando de crear que el Estado de Indiana sea un poco más competitivo versus otros estados y eliminar algunos impuestos de negocios que realmente no benefician mucho o podríamos agarrar el dinero de otro lado para así poder presentarnos más competitivos al mercado nacional. Y, obviamente, la respuesta que vamos a tener de las personas que han estado aquí va a ser mayor, ¿no?, en los próximos eventos. ¿Cuándo va a ser el siguiente evento de conexión? Si mal no recuerdo, creo que es el 16 de abril, si miro mis notas, pero creo que el 16 de abril. El lugar no lo tenemos todavía determinado, pero ya lo anunciaremos. Pero, no, ahora después de esto, pues, la presión está ahí para tener que seguir aumentando el número y, por lo menos, y creo que tengo toda la confianza de que vamos a tener de aquí en adelante buena representación porque creo que por fin y ayuda a tener a Telemundo y, ¿no?, tener ese medio de comunicación aquí en Indianapolis y, honestamente, también el Indy 11 con el partido de fútbol viene que es un deporte bien popular con los latinos. Creo que ahora mismo hay un momentum, ¿verdad?, hay una cierta energía dinámica en la ciudad y creo que vamos a ver de ahora en adelante un montón más de personas atendiendo eventos como este porque están dándose cuenta de la importancia y el valor de la comunidad latina. Y, obviamente, como el nombre lo dice, ¿no?, conexión es para hacer conexión entre todos los negocios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para poder venir al evento conexión y para poder integrarse a estos eventos importantísimos para su negocio? Bueno, yo me comunicaría con Gus Escalante, Gustavo Escalante con el Indy Chamber. Lo pueden Google y lo encuentran en el teléfono y se comunican con él para inscribirse. Una vez que estén inscritos y sean miembros de la Cámara de Comercio, pues van a recibir todas las notificaciones de los eventos como este. Si no se hacen miembros, porque quiero quedar claro que no tienen que ser miembros de la Cámara para poder venir a este tipo de eventos, obviamente, pues depende de que alguien, uno o su amigo, un conocido, le mande la invitación, porque si no está inscrito como miembro, pues no está para recibir los e-mails y las notificaciones. Hacemos lo más posible por siempre repartir a través de todas nuestras redes sociales e-mails y distribuir notificaciones de los eventos como este, pero realmente hay un valor gigantesco para tu negocio si te inscribes a ser miembro de la Cámara de Comercio y esto es uno de ellos. Y unas últimas palabras de invitación, obviamente, para aquellas personas que no se han dado cuenta que si son hispanos, por ejemplo, si tienen su negocio de hispanos, que también tienen la oportunidad de abrir el mercado americano, ¿no? otro tipo de personas. Sí, simplemente yo creo que la gente no asume, que no asuman que a este evento solamente vienen hispanos o que a este evento nadie que no sea hispano va a venir, no le interesa. Aquí, como ya tú verás, Luis, aquí hay una, la diversidad es gigantesca, hay afroamericanos, hay latinos, hay los que son los hispanos y aquí todo es cuestión de hacer negocio y entonces, como mencionaste, conexión, ese es el nombre del evento, eso que queremos lograr, y le damos la bienvenida a cualquier persona que quiera participar en este asunto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial en el programa En Contexto y regresamos con más. No se vaya.